Es el sabor de la cumbia más elegante y sabrosa, de tu grupo, grupo, melao, del Perú. Traicionera, yo era muy feliz y a Dios le agradecía, a tu lado caminaba en el aire y al amor yo le cantaba, juro que era muy feliz con tu cariño. Traicionera, ahora me lamento por haberte conocido, siento pena por este corazón muy herido que aún te ama, te has causado un gran dolor, tú eres mala. Mala, mala, mala eres tú, te amo tanto y tú me pagas con dolor, mala, mala, mala eres tú, porque te amo y te deseo lo mejor. Traicionera, yo era muy feliz y a Dios le agradecía. A tu lado caminaba en el aire y al amor yo le cantaba, juro que era muy feliz con tu cariño. Mala, 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 mala eres tú, te amo tanto y tú me pagas con dolor. Mala, 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 mala eres tú, porque te amo y te deseo lo mejor. Mala, 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 mala.